Música Vamos despejando pistas, no hay nadie dentro del carril, que no haya nadie dentro del carril Todo listo señores, en un instante veremos esa cabera tan esperada, vuelve a subir la adrenalina Y allá viene Música Llegaron a una subasta, muy famosa y lo compraban Era de estampa bonita, pero a Antonio le gustaba, se hicieron negociaciones, con un señor en Chihuahua Música Es un alazán rayado, y una manchita en el pico, del semental one suite 10, ya están sonando sus hijos Allá en San Pedro, Coahuila, como clases el potrillo Música En Chénome por Cuauhtémoc, una cuarteta jugaba, inexperto en el terreno, va de atrás y los alcanza El talacho y su jinete, iban rozando baranda Música Y a la gente de Chihuahua y Coahuila, puro talacho Al Futuriti de Rubio, Tres Marías lo metió En las eliminatorias, muy fácil se las ganó Corriendo en semifinal, poquito se complicó Música Al brincar de los cajones, se alcanzaba una manita Una política al 10, se le adelantó en la pista Sacó la casta y ganó, con aliento y naricita Música De noventa y seis potrillos, a la final seis llegaron Favoritos a ganar, el jalapeño y el capo Entraron a calentar, el cielo estaba nublado Música Tres con cinco era la hora, estaban atrás de puertas Tardaron unos momentos, luego les voló en las riendas Dos cuerpos le sacó al capo, es el que estuvo más cerca Música 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 Gracias por ver el video.